¿Qué es el refugio de la parroquia de Lourdes? ¿Qué es el refugio de la parroquia de Lourdes? Gracias a Dios hay poca gente, hay gente de San Gregorio y de Artigas y también estudiantes que son de Paso Gaire que corresponde al departamento de Riviera. Y una chiquilina que se recibió ya de maestra que después la compañera te va a comentar algo. Y bueno, se van uno y vienen otros, pero es un servicio dinámico en cuanto a que ni bien se requiere un tratamiento de personas que vienen a otro lado, al hospital, enseguida la deberían para acá. Bueno, es lindo llegar aquí a la Casa del Refugio y ver unos buenos espacios que tienen un buen mantenimiento, que eso es muy lindo de llegar tomando en cuenta la cercanía que tiene la Casa del Refugio con toda la comunidad de Tacuarembó, porque colabora en diferentes sentidos con la misma. Exactamente, bueno, buenos días, un placer encontrarlos acá, digo, que dos por tres hacen esta visita que es muy grato acá con los compañeros, con la comunidad de acá del refugio, digo, y eso nos llena de satisfacción. Sí, la verdad que la Casa está realmente en un punto estratégico, la ruta ahí, bueno, el medio de comunicación, y así, es un lugar muy, muy lindo, muy estratégico, y es un placer que uno encontrarse acá en este refugio. Yo hace ocho años y pico que estoy por acá, digo, y es un enorme placer, alegría, digo, y estar bien con uno mismo, digo, si uno está bien con uno mismo, está bien con los demás, siempre es un santo y seña, digo, que tenemos el grupo, ¿no? Somos un grupo, nos reunimos cada, ahora, cada quince días nos estamos reuniendo acá, en esta casa tan linda, digo, rezamos el rosario, y nos encontramos con distintas personas que vienen acá, y una cosa que siempre hablamos con el grupo, digo, siempre invitamos a las personas que no conocen esta casa, digo, que vengan, que se acerquen acá, vengan a conocer lo que es esta casa, lo que es el refugio. Bueno, quizás nosotros, digo, como estamos hace un tiempo, digamos, no valoramos, no valoramos, digamos, pero la gente que viene, ustedes no se imaginan, digo, el afecto que nos brindan, después se van, llaman por teléfono, bueno, los saludos, las emociones, ¿no? Porque hay que escucharlos, siempre agradeciendo, este, el trato brindado acá, este, ahora mismo, este, como decía, este, Castro, digo, una, una chica que estuvo acá, de cortina, digo, este, Anabela, hizo su magisterio acá, este, acá, viviendo acá en la casa, digo, que eso es una, es algo muy emocionante, digo, se fue a Montevideo, está trabajando en Montevideo, este, concursó, le fue lindísimo el concurso, y para el año, si Dios quiere la Virgen, digo, este, ya logra su, su efectividad para el año, y eso nos llena, pero así, de emoción, eternamente, y vimos, el sacrificio de ella, el sacrificio de ella, sí, 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 maestra, sí, recibida, se recibió con, con, con las mejores calificaciones, eso, sí, bueno, muchas gracias, sí, yo sí. Y, Luis María, ¿se está necesitando algún tipo de colaboración aquí para la Casa del Refugio, algo que quieras transmitir? Sí, la verdad que, lo, lo, lo más elemental es, son los artículos de limpieza, ¿no? Este, y además, bueno, lo vamos llevando, frazada a veces, lo, también, tenemos alguna dificultad para poder cubrir todas las, las áreas, si bien, actualmente, no se están ocupando todos los, todos los, los dormitorios, pero, cuando se requiere la ocupación de los dormitorios, quizá no nos dé para cubrir, y siempre, alguna frazada, siempre se precisa, ¿no? Que eso es lo fundamental, pero también es importante, nosotros no solamente trabajamos con el refugio en sí, con la gente que viene, sino también tenemos, tomamos familia, tenemos un grupo de cinco familias, la cual salimos hacia afuera, hacemos la visita, y vemos de acuerdo a la necesidad que tiene, es con lo que nosotros le ayudamos, que es otra cosa importante, ¿no? La visita, ir a la casa, ver cuál es la realidad, y de acuerdo a lo que le necesita, y de lo que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, ayudamos también, que eso es importante, ¿no? Perdón, Castro, digo, en cuanto a lo que manifestó Castro de la, de la ayuda, digo, también tenemos cada tanto una colaboración increíble del Rotary Club, acá nuestro, digo, es una institución de servicio, y está siempre colaborando con, con artículos de limpieza, cada tanto, hacen beneficios, y, y nos traen acá, que es lo que más se gasta acá en la casa, porque cada vez que se va una familia, en fin, las personas, hay que higienizar todo, hay que ambientar todo, y, 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 los artículos de limpieza siempre están ahí a la orden del día, digamos, y es lo que más se necesita en esta casa. Siempre hay gente que colabora, aunque parezca, aunque parezca mentira, digo, pero nosotros acudimos cuando necesitábamos, está José Ramos también, José Ramos, este, usted lo conoce, que está en la junta también, este, él colaboró todos los meses con acá, una garrafa acá, una garrafa acá, viene todos los meses, este, y una prece, una garrafa, pero es importante, y además, y hay gente también que, que dicen, cuando ustedes preisen algo, nos piden, tenemos la doctora Ana María también, Ana María Ferreira, una gran colaboradora también, que nosotros tratamos de no abusar, porque nosotros no precisamos plata, es ridículo lo que estamos diciendo, la verdad, precisamos lo necesario para mantener, la plata es el mal de la humanidad, precisamos lo justo para poder subsistir, y nosotros acá, muchas dicen, ¿tú cómo se mantienen? Y bueno, está la Providencia, y la Providencia es la misma gente, que nos ayuda cuando nos protegemos. Bien, muchísimas gracias, y bueno, el mayor de los éxitos, como siempre. Bueno, muchas gracias, y otra cosita, digo, la gente, bueno, la gente a veces tiene necesidad de saber cosas, del refugio, ¿no?, que comentamos, que hablamos, y una cosa, ¿sabes qué?, siempre nos preguntan, dicen, ¿ustedes tienen sueldo? ¿Ganan algo? ¿Barracastro? ¿Ganan algo? Digo, no, hacemos de corazón. Hacemos de corazón, hacemos de corazón, porque tenemos esa necesidad de brindarnos a la gente, honorariamente.